Lo dejaré aquí para no cortarme. El pastel está a 170 grados. ¿Tengo pesto por toda mi cara? Parece que sí. Bien, 170 grados, una hora. Mírenlo. Bien. Bien. 200 gramos de salomillo, 200 de brisket, 500 de chorizo. No digan que hice eso. Lata de frijoles, lata de maíz, mirpois, chile poblano, chile ancho, sal, pimienta, comino y orégano al mismo tiempo. Voy un poco de ajo. Miren qué delicia. Ahora, tomo esto. Le pondremos la mitad encima. La mitad. La otra mitad la guardaré para el momento de servir. La otra mitad la guardaré. Porque recuerden, aún nos falta terminar los pasteles de polenta que irán de guarnición. Grandioso, con tortillas fritas. Ahí está. Y esto, aquí. Quedará así. Recuerden, esto está caliente. Está el queso, el cotija y el parmesano derritiéndose. Y esto dejará un buen glaseado encima. Solo falta que Dove Goldman lo haga lucir como un pastel. Ahora, ahí está. Ahora, los pasteles de polenta. Lo bueno de la polenta es que adopta cualquier sabor. Es un gran medio. Es fácil de incorporar. Le puse un poco de leche a esto. La hice muy cremosa. Fortificada con el jalapeño y con el queso cotija. La enfriaré y cortaré en cuadros. Y lo vamos a dorar. Nos gusta lo crujiente esa textura. Ahí está. Uno y dos. Suficiente para todos. Y ese es el plan. Ahora, vamos a dorar un poco la polenta. Bienvenidos. Vean esto. Vengan a ver esto. Un pastel de polenta con jalapeño y cilantro y queso cotija. Cocido. Luego asado en la parrilla. ¡Ah! Hablando de extravagancias, todo irá junto para la fiesta mexicana que haré con mi pastel de carne mexicano. Listo. Pondré jugo de limón encima de esto. Y un toque de miel. El pastel está listo. El pastel tiene pesto de cilantro, perejil, cotija, queso parmesano y ajo en él. ¡Increíble! Son tan crujientes, en serio. Tomaré ese de aquí. La miel, lo dulce y lo ácido. Bien. Lo cortaré. Tiene frijoles negros, tiene maíz, verduras jugosas, chile poblano, tiene solomillo, tiene brisquet, tiene chorizo mexicano. ¡Ay! Se me hace igual la boca. Los frijoles y el maíz. ¿Eh? ¿Qué tal? Increíble. Algo de pesto encima. Tiras de tortilla al lado. Tendrá algo crujiente acompañando. Lo probaré. Miren las texturas. Vean cómo el pesto se derritió encima. ¡Mmm! El pastel tiene chile poblano, chile ancho, los frijoles, el maíz y el chorizo. Y la textura es granulada y cremosa. Todo junto. La polenta... ¡Mmm! Increíble. Bien. Al cóctel. De los mejores pasteles que he hecho. Muy bien. La jamaica. ¿Qué es la jamaica? Es una flor. Esta jamaica seca se encuentra con frecuencia en la comida mexicana. Muchas veces se hierve y se hace un ponche con ella. Tiene algo de amargo, algo de dulce. Es fenomenal. Esta vez tengo un poco de tequila de jamaica. Si no encuentran esa tequila, hay diferentes tipos de jarabe de jamaica y agua y cosas que podrán encontrar. Ahora, jarabe de agave para endulzarlo. Es un poco agrio. Un poco de triple sec claro. Y esta es una margarita de verdad. No estamos usando el preparado. Ya está lo dulce. Le pondré lo agrio. Un poco de limón. Y de lima. Jugo de naranja. Es un poco fuerte y agrio. Le pondré un toque de agua. Sí. Lo mezclaré. Añado limón a la orilla. Usaré una copa de margarita que es como de martini. Pero vean la base ancha aquí. Eso es mucha sal. Listo. Ahí va. Ajito. Lo destapo. Y lo cierro. Qué hermoso. Un limón. Un poco de jamaica para adornar. Voy a probar. La parte de la flor seca está increíble. Qué buena está. ¿Qué tienes aquí? Es ácido. Es dulce. Es lo que aman de las margaritas. El increíble tequila. Y está todo junto. Y esta es la cuestión. Tomenos sabores mexicanos que amamos en mi show. Le dimos un giro estadounidense al utilizar la polenta que podría ser italo-estadounidense. Después lo unimos con un increíble cóctel. ¿Quieren tener la receta de lo que hicimos? Vayan a foodnetworklatan.com diagonal guys big bites. Hasta la siguiente semana habrá otra fiesta. ¿Qué podrá ser? China, mexicana con italiana. Los veré pronto.